Hoy de vos, en el barrio de la Boca una vez más, de tantas, acá viendo desde el camino riverense de la calle Pedro Mendoza, el puente Nicolás Avellaneda, el primero, el color gris, es el puente antiguo, uno de los pocos puentes transbordadores que transportaban carros, vehículos y personas, de una orilla porteña a la orilla bonaerense, de Avellaneda al barrio de la Boca, en capital, después vemos las obras que quedaron del principal personaje ilustre, que se ve acá en el monumento, Benito Quinquilla Martí. Bueno, eso fue la casa donde lo habían adoptado una familia de inmigrantes italianos, el Teatro de la Rivera, que fue el teatro, el atelier artístico donde pintaban sus obras, después el Lactarium, que hizo para ver todas las carencias que tuvo el chico, trataba de que fueran, la gente no las padeciera, no padeciera eso, no, que como tenía un bajo recursos, pintaba con una espátula de ave bañil, por eso también se lo ve en la espátula, en vez de tener una brocha de pintura. Acá son las naves de los depósitos portuarios, el primer puerto de la Lleva de Buenos Aires fue establecido acá, hacia mediados del siglo XIX, y acá vemos unos remolcaderos de limpieza, un poco de residuos acá, acá en las barricadas, las defensas costeras, las mangas, y el museo de arte, obviamente en la escuela, la plazoleta, nada más tiene que buscar el desembarco también de Pedro Mendoza, la primera fundación de la Lleva de Buenos Aires, 3 de febrero y 4 de 1536. Acá es un día que no hay mucho movimiento turístico, porque es un día de semana, es un día martes, una temperatura de 36 grados, la marca térmica actual en la Lleva de Buenos Aires, oye, a los 26 días del mes de octubre del año 2021, antes del día X. Un viaje en el tiempo, para los que vean en el futuro estos contenidos. Estuvimos caminando acá, por el paseo reverense. Usted sabe que los fines de semana acá, se ponían los, la colectividad cubana, radicaban la ciudad de Buenos Aires, y armaban también el bailón, ¿no?, lo que era la zona satílica, que no es un exponente de esta, aparentemente cubana, por sus rasgos fisonómicos, tal vez Argentina. Me quedaron en el enigma. Vemos los jacarandá, que están poblando el hospital, con teológico y con teológico. Así con las mismas estructuras, borriendo uno de los circuitos tradicionales del turismo, de la puerta de entrada al turismo internacional, y la capital de todos los argentinos. Lleva de Buenos Aires. Y allá, obviamente, el municipio de Nicolás Avellaneda. Antiguo Barrancas. O Barracas. Antiguo Barracas, por qué estaban los depósitos portuarios también. Y asoleado, muy abafado, como dicen los portugueses. Cero humedad. Un tricolage. Acá las baldosas que caminan sobre mis pies. La ciudad de Buenos Aires. Barrio porteño de La Boca. Me despido con esta postal típica, que ilustra los cuadros de Benito Quintela Martín y La Paloma observándome ese exponente anónimo que tenemos los animalitos, ¿no? Me despido a Tutti Viajes que sigan la aventura. Veamos en breve esta edición. Barrios ocultos de Buenos Aires y los circuitos turísticos tradicionales. Bueno, aquí me encuentro. Esta es la estructura de hierro. En principio del siglo XX fue construida y se usaba hasta más o menos de 40. Por el sector medio, ahí se puede ver... Ese es el antiguo carro transportador que transportaba carros, caballos, personas y vehículos de una orilla a otra. Por el medio, ¿no? Un sistema de cable de carril. Se ven ahí los cables de hierro. Una obra compleja de ingeniería civil. Se puede ver todo el tramado. Este es el carro en cuestión. Bastante grande, ¿no? Transportaba hasta, si no me equivoco, unas 40 o 50 metros, tal vez más. No me acuerdo bien los datos históricos en la ficha técnica, pero bastante. Es una idea. Ahora del otro lado están los balseros que cruzan de una orilla a otra, por costo económico, obviamente. Y allá se ve, en la década de 40, fue construido el nuevo puente Nicolás de Avellaneda, que hasta no hace mucho tiempo, otra vez actualmente, siguen funcionando las oficinas centrales de diarrea nacional. Todo de pido y seguimos más con contenidos acá del barrio La Oca. Comuna número 4. Esta es la antigua torre fantasma. Los misterios que encierra la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿eh? La verdad es que va el turismo negro, el turismo paranormal. La torre fantasma, se ubicaba en el lago Villafañe. En 1932 hubo una tragedia, donde se suicidó una artista plástica tirándose de lo alto de la torre de aquí. No, el patrimonio es actual, ¿eh? Se dejó en el lugar del otro lado, o sea, la tirada. Secuestamente está habitado por fantasma y hechos paranormales. La post-tower, ¿no? Alar. Es el antiguo, donde en 1901 se funda el club de Boca Juniors. Ahora está ocupado por un predio favorito, pero bueno, una nave industrial. Pero aquí, donde es el predio, donde surgió el primer estadio del club. En las cercanías. Se acerca el camino de Rivero de Pedro Mendoza. El club también. La antitesi, ¿no? En el fútbol. Club River Plate. Los millonarios y los eneenses todos juntos en el mismo barrio. Después tras un partido, la apuesta era separarse, ¿no? Y se fue a la otra punta de la Ciudad de Buenos Aires, al barrio de Núñez. Aquí tenemos la autopista del puente Nicolás Avellaneda. El nuevo puente de 1940 en adelante. En la edición del día de hoy. El barrio turístico de la Boca, más conocido como República. Es una edición mini especial dentro de barrios ocultos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos disfrutando la parte inédita de contenidos exclusivos por Tutti Viajes. De este barrio que lo he subido en varias ocasiones. Pero esta vez he ido a lugares que antes no había visitado. Y me han gustado y los quería plasmar a través de los contenidos de Tutti Viajes. Mi nombre es Alejandro Javier Tutti y Capi. Les doy la bienvenida a una nueva edición semanal de Tutti Viajes. Sabes que podes continuar y ver mis otros contenidos por este canal. Te invito a suscribirte desde allá. A darle like. A contribuir con el crecimiento de mi creación. Y también seguirme, darle like. También por Facebook y por Instagram. También con mis aportes por Google Maps. Te cuento un poquito de lo que se trata de esta edición. En esta parte fotográfica, en la segunda parte del video. Estamos viendo los callejones del antiguo banco no italiano. Que a futuro dio el crecimiento de la compañía Banco Francés en Argentina. El acceso a la Autopista Buenos Aires a Plata. El Puente Nuevo Nicolás Avellaneda. La Torre Fantasma. Que es patrimonio histórico de la ciudad. Tras el acontecimiento de 1932. La tragedia. Vemos el Teatro La Ribera. La Casa Angosta. El sitio, el antiguo asentamiento de 1901. De donde se fundó el Club Atlético Boca Juniors. Símbolo indiscutible iconográfico del barrio de La Boca. La vieja usina generadora de electricidad. Hoy devenida en el Museo Nacional de Cine. El arte pizarro que vemos. Las Mándulas Historias Boquenses. Esta actual planta logística. Que fue, como ya lo dije anteriormente. Sede inicial del Club Atlético Boca Juniors. En 1938 se formó la Bombonera. Donde actualmente funciona el Club. Vamos a ver los talleres y los sateliers. O las galerías de arte. Que están debajo de la Autopista Buenos Aires de La Plata. La que se usó la zona aduanera Duty Free. O el Puerto Nuevo de Buenos Aires. Cabe destacar que el barrio de La Boca. Fue el barrio donde funcionó el primer puerto de la ciudad. Y, obviamente, continúa siendo parte de mí. Ya te invito a que veas mis contenidos. Deja tu like, deja tu suscripción. Y estaremos viendo nuevamente. Vimos también lo que es la Plaza de la Vieja Estación. Del tren Arrancas de Surteos. Se utiliza con el de carga. Y, acordate que el Museo del Cine lo podes visitar de miércoles a lunes. En los niveles de estudio que ahí se ven formada. Ya, muchísimas gracias por una producción de AJC de Cepins. Y, con millones, Alejandro Javier. ¡Gracias!